¿Cómo están y lobitas y hengaritos? Bienvenidos a unas noticias media hardcore que me encontré ahí navegando por Face Y me mandaron aquí a mi hostcom Que a pesar de todo que no esté jugando, eso no quiere decir que no esté informado de todas las cosas Y de las nuevas skins que me llegaron a mi correto Que también precisamente les voy a regalar un par de códigos para que los puedan canjear ahí Y todo tranquilo Estoy viendo esto que se llama, revela la verdad sobre el ámbar Y abre el cofre misterioso Esto te da pistas, o sea que acá tenemos mi idea, mi consejillo Dicen que en una hora yo voy a buscar la otra pista Yo voy a buscar la primera pista y se te llama la bienvenida a la investigación de ámbar Reclama la pista de hoy Y cuando la quiero reclamar, pues no me dejo porque en una hora te puedo reclamarla La primera pista me dio para abrir el cofre misterioso Información previa y cosas así Delízala hacia la derecha para ver más y cosas así Y te va a ir dando skin Te van a regalar skin parece Te van a regalar skin No precisamente, esta es de prueba de 3 días Nada, aquí abajito es de prueba de 3 días la de Garo Que creo que ya está en la tienda Garo Ámbar Que es esta, te la van a dar de prueba Y está bastante bien, está bastante guay Lo veo y lo siento bien Y como pueden ver acá está la Garo Es una chica de investigación Acá dice el lore de Garo Ámbar Dice equipo de investigación de Gran Ámbar De Garo... De la Gran Muralla Nombre de Garo Currículum, primera coordinadora del proyecto Casa Estrellas Responde al Consejo de Defensa Y aquí está Planetaria Le pusieron en invernación 3 veces 110 años en total Para garantizar el buen funcionamiento del proyecto Tras el fracaso del mismo La trasladaron al equipo de investigación de la Gran Muralla Especial Fue la primera persona en sugerir Que era posible llegar a Céfiro a través de un canal de tormentas Las observaciones de sus colegas Dice que Racional, severa, estudiosa Parece estar obsesionada con el fracaso y el proyecto Casa Estrellas Eso es lo que te va dando la pista de cómo es el coso Después tenemos a Mai Chao Era Ámbar Que también está bonito Mai Chao era Ámbar Modo más hardcore Y cosas así Van a ir dándote todas estas pistas Al parecer Te lo van a ir dando todo Porque te va dando vuelta Y garantizado la probabilidad El garantizado O sea La prueba por 3 días Y luego te van a dar acá abajo también La prueba de 3 días De la skin de Lumba 7 La de tenis Por 3 días Te la van a dar de prueba también Y luego acá te van a dar la de La de King La de Jun Creo que también es esta Que también te la van a dar de prueba Al parecer Te la van a dar de prueba Puedes sacar algo interesante Algo muy hardcore Pero los 3 cofres Traen Traen skin No sé si serán permanentes Hay unas que son por días Y si tenés suerte Te la puedes llevar permanente Así que Está bastante bien Garo Ámbar normal Garo Ámbar épico Al parecer Traen bastante información Pero tenés que ir buscando Las pistas La siguiente pista que te van a dar Es este Vida Ámbar El Ámbar no es una fuente de energía Sino una forma de vida Avanzada con una coordinación Unificada El Ámbar Contaminó la mente De los cazastrellas Supervivientes Pero Kaiser Resistió y envió Una advertencia A la Tierra Pero debido a la atmósfera De Céfiro La señal nunca llegó Así que pues Gracias a eso Pues no llegamos A entender esto De que llegó La energía Ámbar Pero no se completó Por decirlo así Así que pues Está bastante interesante El evento Está en Hotcom Así que Dejaré el link Para que vayan ahí viendo Y te voy dando más información Cuando terminé todo Así que está bastante Guay Así que gente Lo vamos a estar viendo Dentro de un poquito Porque Yo vuelvo el fin de semana Yo voy a volver el fin de semana Al Allá hacer todos los tipos De De cosillos De encuentro y cosas así Porque estoy jugando Yo voy dando el link Un evento Y ya está por terminar Así que Gente Besitos Pórtele mal Pásale bien Y si se aporta mal Inviten Los quiero Bye Bye